¿Qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a vivir? O sea, por cómo se han dado las cosas, las circunstancias. Y la pregunta que hacíamos, Daniel Omar, antes de la pausa. O sea, Miguel Herrera se ha caracterizado por ser un excelente motivador. Maneja el material humano que tiene, los jugadores que tiene en este momento, los ha manejado de maravilla. Ya hablábamos que no son grandes cracks, muchos de ellos que no estaban presupuestados para ser titulares en un mundial. Y sin embargo, ha sido un equipo sensación en estos momentos en Brasil. Pero la pregunta es, ¿lo acompaña un estratega? O sea, ¿es un buen táctico Miguel Herrera? Mira, sin duda, tiene mucha influencia de Ricardo Lavolpe. Coincidentemente. Diego, yo sé que tú eres más o menos de la misma escuela, pero ¿eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno porque mira, todos los técnicos, al que le preguntes a cualquier técnico, le puedes preguntar a Capello y te va a decir que él aprendió de sus técnicos cuando era jugador. Ya tú haces una particularidad en tu liderazgo para entrenar a un equipo. Miguel tiene mucha influencia, y lo ha dicho, de Ricardo Lavolpe. Trabajamos con Lavolpe dos años, fue un técnico que innovó en su momento, saliendo de atrás, jugando con una línea de tres y todo eso. Y Miguel parece que la ha estudiado, la ha entendido y aparte la ha transmitido. Entonces, cualquier técnico, por muy malo que sea, tiene esa dosis de táctica. Tienes que tener un cuerpo técnico como Baños, como Ramírez, como los profes. Porque yo veo, a México lo veo bien físicamente, bien anímicamente, bien estudiados los rivales, y solo no lo puede hacer Miguel. Pero Miguel, sin duda, sabe de estrategia, sabe de motivación. Porque ya también ha tenido reveses que le han hecho aprender, ¿eh? Ya con Veracruz se fue a la primera, con Teco no tuvo, o sea, ha sido enriquecido Miguel del bueno y lo malo, y ahora creo que lo está canalizando en este momento. Yo siempre he dicho que, para mí, Teco es más allá de que no logró trascender a un título o algo por el estilo, demostró la adaptabilidad de Miguel. Porque hubo un torneo que él resucita de Piño y al caso del negrito Sandoval, y junto con el Pony los vuelve la mejor ofensiva del torneo. Pero comienza la tampa en que el año ya por temas económicos dejaron de contratar y más bien comenzaron a vender. Le quitan a de Piño, le quitan a Sandoval, tiene que reajustar, y de haber sido un torneo la mejor ofensiva, al siguiente fue la mejor defensiva. Y en los dos pasó a la liguilla en torneos, digo, en ese entonces todavía no había rachas para que sonara tan común como ahora. Ni Chivas ni Atlas pasaron a la liguilla y Teco sí. Creo que otra cosa, y que Daniel te lo podrá decir, que Miguel ha reconocido, es que al principio sí él era de que siempre para el ataque, siempre para el ataque y nunca voy a renunciar. Y que con Atlante aprendió que hay veces que a lo mejor, aunque sea un poquito, pero hay momentos de partido que sí hay que guardarse y no siempre puedes ir al ataque. Creo que ha aprendido a diferenciar un poco más los momentos. Bueno, porque ahora te das cuenta, y yo lo platicaba con la Volpe porque también nos tomamos el café y platicamos con Miguel Mundial, y él decía, no, es que en un Mundial no puedes jugar con línea de tres, o sea, es un cinco. Entonces, si das cuenta, Miguel ahí entendió, y los mismos jugadores que los hace parte del sistema táctico de él, porque yo veo que platica mucho con Rafa, con todos, él cómo es, dice, a ver, ¿cómo sientes? ¿Cómo hay que trabajarlo? ¿Cómo hay que jugarlo? Pues a Triqui, a ver qué hace el rival para también poderlos contragolpear. O sea, yo creo que, como todo en la vida, el fútbol tiene que tener equilibrio. Si no tienes equilibrio, no consigues nada. Y eso refuerza lo que había comentado Omar, de que el Ayun no se ha visto llegar tanto. Claro. Pero es porque estás reforzando atrás, estás jugando con estos cinco atrás. Exactamente, y quién es el que ha aparecido y que me ha sorprendido también, Herrera. Herrera es un volante también con mucha llegada mixto, que llega y ataca, y también defiende como Guardado. Guardado ya hizo un gol, por eso los cinco están a la expectativa para que ataque Herrera, ataque Guardado, ataque Giovanni, ataque Cepillo o Chicharro, y cinco atrás. Estás hablando de un equilibrio y lo estás demostrando en números. Un gol ha recibido México, y ya otros equipos se fueron. Hay que darles ese realce, ya se fue España, fuera, Inglaterra, adiós, Portugal, adiós, Italia, adiós, y sigue México. O sea, hay que darle ese realce en este momento. Ahora, ¿y estudia los partidos, estudia sus rivales, Miguel? Claro, es que ya hay tanta tecnología que tú apachurras un botón o una, ¿cómo le llaman? Una aplicación, y ya estudian todos, y la selección lo tiene. Contra Holanda, a ver, ¿cuántas jugadas de ataque, cuál es el ataque más poderoso de Holanda? Por el centro, por derecha, por izquierda, pum, y te aparece porcentajes. Todos los técnicos ya se estudian a los rivales. Entonces, no hay sorpresa ya en cuanto ya entras al juego, ya sabes por dónde te va a llegar el peligro. ¿Cómo es? No, sí, 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 es un hecho, como dice, simplemente te metes a algo tan simple como YouTube, y puedes ver videos de jugadores que antes, en otros tiempos tenías que ver, a ver, oye, dile a Televisa que tiene algún contacto en Austria o en Nigeria, que le pasen videos de algún partido de los de allá, ¿no? Ahora, además, ves mucho fútbol europeo, casi todos juegan en fútbol europeo, entonces ya también conoces las características de los jugadores, en ese sentido, para los técnicos. Ahora, también eso ayuda, que para Vangal es más fácil estudiarnos a nosotros, viene de los dos caminos, ¿no? Aunque no vea mucho fútbol mexicano, sobran videos que ya debe haber visto, que lo va a tener súper bien estudiado, y no me refiero solo a lo del Mundial. Yo, fíjate que lo de Herrera, Daniel, yo comentaba previo al Mundial, Pablo, Pablo está de testigo, que no pensaba que iba a dar este nivel, honestamente, pero que yo tenía una esperanza, porque yo, ese jugador me enamoró en el torneo de esperanzas de Toulon. Desafortunadamente, para él en los Olímpicos, como llega Salcido como refuerzo, optan por que el que se quede sea el chatón, y lo hizo muy bien. Pero Herrera ya había demostrado que tiene unas condiciones bárbaras para, como contención mixto, crear peligro, ¿no? Y yo decía, ahorita todo el mundo está enamorado del Gullit, pero acuérdense que el primer Gullit fue Héctor Herrera, pero por lo mismo que el mexicano es de memoria corta, se va con lo actual, se va con lo actual, ¿no? Como el Gullit es el que tuvo un gran año con León, y casi nadie se despierta a las 8 de la mañana al ver al Porto, porque viene de la cruda del sábado, del domingo, pues no ven a Herrera y no se acordaban de él. Y si el Gullit entra y mete un gol y Herrera falla a uno, al rato, así es la gente. Oye, Omar, y perdón, perdón, y déjame que te vuelva a insistir, él tiene la facilidad, Herrera, de ir, porque tiene un hombre, Tapón, que es espectacular. O sea, los que jugamos fútbol, me tocó ver, me voy porque yo sé que tengo a este negocio, que me va a robar las pelotas y me da más chance de yo lucirme. Entonces, por eso Herrera se ve ahí guardado también. ¿A quién tienen? A Gallito Vázquez. Pero no va a estar el domingo. No, no, digo, por eso, por eso se... No, vamos a ver, yo la duda que tengo, la duda que tengo, y le he dado, me pongo como técnico nacional, a ver, ¿a quién meto? ¿A quién meto? Si meto a Salcido, híjole, me va a dar, no tiene tanta velocidad, pero tiene oficio. Y luego, si meto a Herrera ahí de 5, y aviento al Gullit. No, o sea, empiezas a hacer tus matemáticas para tener ese orden, luego, a ver, pongo a Arado de 5, que ya lo puso en un partido amistoso. Y me meto a Gullit, o a Fabián, no, te vuelven loco. Por eso, cuando las cosas van bien, no hay que moverle tanto. Pero me darás la razón de lo que hemos dicho aquí, de que el problema es que alguien igual al Gallito no tienes en esta selección. No hay. O sea, tienes que buscar a alguien parecido, pero compensarlo de otra manera, porque igual a él no hay. Así es. Es la única, yo creo que, dolor de cabeza que puede tener Miguel, previo al partido de Orlando. Pero la circunstancia, y ha salido de circunstancias peores, ¿no? Lo de Montes fue una tragedia, ¿no? Sí, tragedia. La fractura de Montes. Ahora, una pregunta, tú que fuiste jugador, Daniel, ¿qué tanto les pesa a los jugadores mexicanos el tener enfrente de las grandes estrellas que ves en la televisión en los torneos europeos? Hablamos de que tuvimos a Neymar, a Marcelo, ahora tuviste a Modric, ahora tienes a los goleadores del Manchester y del Bayern, en fin. Pablo, deja eso. Juegan con ellos en los videojuegos. ¿Se sienten ellos? Todos los jugadores, pues te lo dirán Miguel, los videojuegos de fútbol, ¿cómo es? ¿Y cuántos no agarran al Real Madrid y al Bayern? Juegan con ellos en los videojuegos. Son sus ídolos. Sí, te voy a decir una cosa, y no me va a dar esa timidez de comentártelo. Ya el futbolista mexicano de ahora, del 2014, está al nivel de cualquier jugador del mundo. De Ronaldo, de Messi, de Robbins, de Müller. Te voy a decir por qué. Vino una persona aquí, y lo van a recordar, vino el flaco Menotti, a tomar las riendas de la selección nacional. Todavía los mexicanos no teníamos ese rostro internacional, y es lo primero que proyectó. ¿Estás hablando de hace cuántos años? 23 años. 23 años. Más o menos. De cuando me dije a Barón, toma la selección cuando Menotti se va. El primer proyecto que le pone a la federación fue, una gira internacional por Europa. Imagínate eso, ¿eh? Me tocó ir a esa gira, donde jugamos con Bulgaria, en la cancha de Bulgaria, contra Stoico. Te lo voy a comentar. Antes del partido de jugadores, se tomaban fotografías con Stoico. Imagínate el nivel de cómo el mexicano veía a los otros. Y me decían, ¿tú por qué no te la tomas? Dije, no me la tomo, no por agrandado, porque nací en México y soy futbolista mexicano. Si hubiera nacido en Italia, sería jugador italiano y figura. Entonces, ya basta de ese, de esa, de ese, eh, admirar a jugadores que es de la misma profesión que nosotros. Y él rompe con ese temor, con ese miedo. Todo me acuerdo de un partido en Moscú contra Rusia, con un frío impresionante, abrigos, gorros. Decía, aquel jugador que no vaya a atacar y apretar las salidas de los rusos, mañana mismo lo manda un avión a México. Entonces, nos empieza a quitar el miedo por competir con las grandes figuras. Te estoy hablando de hace 23 años. ahora ya cambia la historia. Ya somos campeones mundiales sub-17. Ya somos campeones olímpicos, México. Entonces, ya el jugador mexicano, Chicharro juega en el Manchester United. Rafa Márquez lo ganó todo en Barcelona, en Mónaco. O sea, Herrera en el español. Perdón, Morena, Moreno, en el español de Barcelona. Herrera, en, en el Porto. En el Porto. Andrés Guardado fue contratado a un equipo alemán. O sea, estás hablando, Giovanni en el Valencia, jugó en el Valencia. O sea, estás hablando ya de una selección mexicana sin complejo. Entonces ya no les pesa. No, no les pesa ya. Yo, yo creo que ahora el futbolista mexicano compite bien. Por eso, mira, estas horas previas, te lo juro que tengo una gran ilusión, ya fui a la Virgen de Zapopan. De eso vamos a platicar, vamos a hacer una pausa. Yo le quiero preguntar, tú fuiste a la de Zapopan, nosotros hemos ido a otras y estamos coleccionando santos en distintas iglesias, son nuestras protecciones para el partido del domingo. Pero vamos a platicar, o sea, tú Daniel, que eres, has sido futbolista, has sido entrenador, has sido seleccionado, ¿qué partido vamos a ver el domingo? ¿Qué es lo que vamos a esperar el domingo? ¿Les parece Omar, Daniel? Claro, claro. Hacemos una pausa y regresamos.